películas confirmadas en festival son Fuimos a ver la guerra de las galaxias. Talento. No quiero mantener, quiero mantenerme. Mantener mi corazón abierto es un talento que tengo. Hay un recital confirmado, confirmar, confirmado. Conocido. Mis alumnos tienen talento, hacen talento. Estaba entretenida, estaba entretenida. Y no oí el... Estuviste entretenida. Toda... La tarde... En el museo. ¿Cómo? Mantiene. Entretenida. Los niños. Siempre me mantengo. Los artistas. Artistas. Necesitan. Mantenerse. Fuimos a ver la guerra de las galaxias. Los artistas. Los artistas. Tres. Entrenido. Y... Lo... Tres. Tres. Gracias.